Un sujeto fue asesinado la noche de ayer en el municipio de Curumaní. El hecho ocurrió al interior de una vivienda ubicada en el barrio Olaya. La víctima fue ultimada a bala supuestamente luego de una discusión. En el ataque, otra persona resultó herida. Así lo dieron a conocer las autoridades policiales a través de un reporte. Versiones extraoficiales indican que el oxiso, al parecer, pretendía cometer un hurto a mano armada y en el forcejeo fue ultimado de dos impactos con arma de fuego. Según narraron algunos moradores del sector a este medio de comunicación, el oxiso, quien hasta el cierre de esta edición no había sido plenamente identificado, era reconocido por su actuar delictivo. Agentes de la SIJIN de la Policía Nacional realizaron inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde realizarán la necropsia de rigor y se encargarán además de identificar el cuerpo. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ